Bueno, yo formo parte, en primer lugar formé parte de uno de los programas, de uno de los que eran programas de Rotary, que es Rotarac, que es para chicos entre 18 y 30 años de edad. Así me inicié en esta vida rotaria, participando con los jóvenes, realizando también proyectos de servicio, porque también lo hacen dentro de Rotarac. Bueno, una vez que cumplí los 30 años, que es el tope máximo que tienen los rotaractianos para incorporar jóvenes, tuve que tomar la decisión de abandonar el programa y abandonar Rotary, o de continuar dentro de Rotary, y bueno, ya en una vida para gente adulta, ¿no? Así que bueno, ahí me recibí la invitación de un socio del Club Rotary Posadas Costanera, en este caso, que es Jorge Graviele, que actualmente es mi padrino, y bueno, me sumé de esa forma a este Club Rotary. Y presidente de Rotarac, soy por elección de los socios, nosotros nos convocamos en asamblea cada año para elegir al presidente que va a continuar cada año, porque la idea de Rotary es justamente que si la rueda de Rotary gira, que también giremos nosotros en los cargos, y que cada vez tenga la posibilidad de una persona diferente de asumir en la presidencia, como en este caso me toca a mí. ¿Y qué significa para tu vida personal asumir esta responsabilidad? Significa, primero, un privilegio y un placer, porque para mí significa una representación a un club que para mí es parte de mi familia, porque pasamos muchas horas dentro de Rotary y desarrollando diferentes tipos de actividades, así que para mí Rotary es en realidad una extensión de mi vida personal, es parte de mi vida personal porque lo siento como mi familia, estoy enamorada de esta institución que lleva tantos años vigente, así que no, te diría hoy por hoy que no consigo mi vida sin estar dentro de un club Rotary. Bien, y teniendo en cuenta que la presidencia dura un año dentro del club, ¿no? Sí, que tenés actividades ya planificadas. Sí, tenemos, por ejemplo, la actividad más próxima que tenemos es el 9 de julio, que vamos a hacer un locro patrio, que desarrollamos hace 10 años ya, que desarrollamos hace 10 años, siempre hacemos este locro a beneficio de alguna institución o de algún proyecto en particular, en este caso, bueno, en el periodo que estamos dejando, que es el periodo 2018-2019, empezamos con un proyecto para construir un centro de quinoterapia, para que chicos que tengan diferentes problemas motrices, mentales y demás, a través de la terapia con caballos, puedan tener una calidad de vida mejor y construir este centro tiene su costo, lleva su tiempo, así que nos sumamos a la Fundación Camino de las Misiones, que son quienes llevan adelante este centro de día y quienes quieren construir este espacio para en conjunto poder lograrlo recaudando los fondos que necesitemos, ya sea con este locro o si requeriremos en otras actividades más, bueno, lo seguiremos haciendo hasta lograr el objetivo. Bien, ¿con cuántos integrantes cuenta la Rotary Club Cosadas? El Rotary Club Cosadas Costanera cuenta actualmente con 22 socios, siempre con miras de aumentar la membresía, de aumentar la cantidad de socios, porque siempre decimos que nunca alcanza la cantidad para las cosas que queremos hacer y para cada día poder llegar a más sectores de la sociedad que realmente necesitan ayuda y que necesitan y quieren construir una sociedad un poco mejor y creemos que si cada día somos más, podemos lograr más y mejores cosas y también creemos que si nos unimos entre diferentes instituciones, que es un poco lo que venimos haciendo con Rotary, con nuestro Rotary Club Cosadas Costanera, también podemos lograr cosas mejores porque en definitiva en Posadas hay muchas ONG y todas tenemos un objetivo principal que es construir una sociedad mejor y lograr la paz en el mundo, así que bueno, en eso estamos. Yo estoy hace cuatro años en el club, durante mi tercer año y antes de cumplir los 30 me llegó la oportunidad de ser presidente, lo cual fue un honor y un desafío porque generalmente las personas ingresan a Rotary a partir de los 30 años y yo ya venía trabajando en Rotary de más joven y se dio la oportunidad antes de esa edad de poder tener un periodo como presidente. Bien, ¿y qué metas se cumplieron del club cuando empezaste la presidencia? La meta de empezar a plantearnos proyectos junto con las otras organizaciones de manera más dinámica, que no sea un proyecto que solamente lo encargue Rotary sino que sea en conjunto con otras ONG de la ciudad, entonces tratar de lograr un mayor impacto, tratar de dar a conocer más qué hace Rotary, qué somos los Rotarios y qué hace Rotary para nuestra comunidad, que es por ahí algo que la gente no lo conoce, por ahí ve la imagen y algunas escuchó pero no tienen una idea en todas las áreas donde trabajamos, entonces ese fuerte trabajo en la imagen pública ha sido uno de los objetivos que considero lo hemos logrado y seguiremos haciéndolo. Bien, y ahora en más, ¿cómo sigue tu participación dentro del club? Mi participación dentro de la estructura rotaria a uno le corresponde ser el paspresidente, es decir, quien acompaña al presidente entrante, en este caso Soledad Varela, en una forma de apoyo, de coordinación, de consejero y después uno trabaja dentro de las otras actividades que tiene el club. En mi caso particular yo me voy a enfocar a trabajar con lo que es el programa de intercambios que fue uno de los objetivos que nosotros nos planteamos que el club tenga el programa de intercambios para la ciudad. Este año durante el periodo 2019-2020 vamos a mandar nuestro primer intercambista a Dinamarca y recibiremos una chica que va a venir de Estados Unidos. Entonces, como este es un programa nuevo, muchas de mis energías van a estar abocadas a este nuevo desafío.